Porque TVEGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Este es el testimonio de nuestros clientes, quienes han puesto en venta sus animales con nosotros. Mi nombre es Carlos Andrés Pinilla, soy un ganadero de Santander, del municipio del Socorro. Participé en TVEGAN Remates, tomé un video a mis animales, lo envié por internet, hice el contrato con TVEGAN, lo publicamos y a los tres días de publicar este ganado fue vendido, fue rematado para Montería. Quedamos muy contentos, les recomiendo a todos los ganaderos este tipo de comercialización, no se arriesga dinero, no se pierde transporte de los animales y a la semana reciben su dinero. Los compañeros ganaderos de la zona quedaron sorprendidos porque simplemente con un video que se envió por el celular o por internet, los animales en una semana fueron vendidos. Eran incrédulos que esto iba a ser efectivo y todos quedamos pues gratamente sorprendidos y seguimos trabajando de la mano con TVEGAN. Porque TVEGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por TV Agro. TVEGAN Gracias por ver el video.